... Me vaya a pedir antes de daros la bienvenida... ...en nombre de los vecinos y vecinas de Hinojosa del Duque... ...desde la nobleza propia de estos vecinos que les caracteriza... ...y también desde la propia hospitalidad. Quiero, como no puede ser de otra manera, en esta mañana del sábado... ...donde normalmente solemos usar estos días de regalar y descanso... ...agradeceros vuestra presencia, pero me vaya a permitir también... ...que haga un saludo especial, en primer lugar, al señor diputado... ...de Caminos, de la Diputación Provincial de Córdoba, Francisco Ángel... ...a cada uno de los que nos acompañan en la mesa... ...tanto al Teniente Alcalde, organizador de esta jornada... ...también quiero no hacerle no solo un saludo especial... ...sino agradecerle todo el esfuerzo que durante semanas... ...ha hecho para que estas jornadas pudieran llevarse a cabo... ...aquí en Hinojosa. Saludar también al Teniente Alcalde de Medio Ambiente, Enrique... ...y también forma parte de la mesa, Emilia... ...dentro de lo que es la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos... ...y, como no, también a la Plataforma de... ...a desalambrar. A todos ellos, como digo, agradecerle cada uno de los esfuerzos... ...que han realizado para que esto sea una realidad y sea posible. Tenemos con nosotros también al alcalde de Villafranca, a quien agradezco su presencia... ...y a cada uno de los concejales, aquellos que tienen responsabilidad pública... ...que hoy nos acompañan y saben hasta dónde puede llegar este tema... ...de tanto interés para los vecinos y vecinas de cada localidad. Habréis visto aquellos y aquellas que venís de fuera, que estamos lejos. El otro día, usando, y me lo recordaba uno de los compañeros... ...en la apertura del primer congreso de marketing, decíamos que estamos al norte del norte. Estamos casi olvidados. Habréis visto en ese triángulo, que siempre hago referencia... ...entre Castilla-La Mancha, Extremadura y el norte de Andalucía. Pero estamos, estamos. Y aparte de esas vías de comunicación, pues tenemos esos caminos... ...que tanto usaron en épocas árabes, cuando a este valle, le llamaban el Valle de las Bellotas... ...Alfabalú, y que lógicamente usaban ya los caminos. En Hinojosa del Duque, alguien se atreve a decir muchísimas cosas. Entre ellas, uno de los escritores, artistas y creativos literarios, decía que es un remanso de paz en la Sierra Corduesa. Y no solo se refería a la propia población, sino también se refería al entorno... ...y se refería, lógicamente, a toda la superficie propia de nuestra localidad. Una localidad que tiene una superficie, el quinto pueblo de Córdoba en superficie. Tenemos más de 800 kilómetros de caminos, en 200 caminos. Y, lógicamente, todos estos caminos, y lo digo desde el propio... ...desde la propia responsabilidad de gestión como alcalde, no están en su mejor momento. Y es verdad que hace falta comunicar, no solo a los vecinos que pasean y que tienen esa posibilidad de usar esos caminos... ...sino también a aquellos que posiblemente hoy no estén aquí y que haga falta que hubieran estado. Me refiero a todos aquellos agricultores y ganaderos que usan estos caminos... ...y a veces no lo usan debidamente y como deben hacerlo. Caminos que hace 60, 100 años tenían unas dimensiones, no solo ya las vías pecuarias. Yo me voy a referir a un camino de Hinojosa, donde le llamaban, y se lo he comentado al concejal, al delegado de Medio Ambiente... ...le llamaban el camino ancho. Bueno, el camino ancho debería ser ancho. Parece ser que tenía 70 varas. Y este camino, si ustedes lo ven ahora, es más estrecho. Y no solo ese camino, sino muchísimos caminos, que ya saben que con la maquinaria que se usan... ...pues siempre suelen usar parte del camino. Y hay que tener un respeto, el mismo respeto que tenemos y que debemos de tenerlo las personas... ...en esta sociedad donde habitamos y donde, lógicamente, nos tratamos a diario. Yo sé y estoy convencido que los objetivos y las expectativas que habéis marcado en la mañana de hoy... ...se van a cumplir, no solo por el interés de los temas que se van a tratar... ...sino porque, realmente, ustedes son uno de los convencidos de que los caminos deben... ...no solo de conservarse, de arreglarse. Y esto es un llamamiento que hago, en este caso, a la institución provincial de Córdoba... ...porque hay que conservarlos y hay que arreglarlos. Pero también debemos de tener recursos suficientes, maquinaria suficiente... ...para que estos caminos se puedan mantener y conservar. Y, desgraciadamente, los presupuestos en nuestros ayuntamientos a veces no llegan... ...para tener una maquinaria propia y se hace a través, como ustedes saben, de las mancomunidades... ...mancomunidad de caminos, donde cada equis tiempo, equis instantes... ...pues le toca a los pueblos que pertenecen a esa mancomunidad y suelen arreglarla. E Hinojosa, por ejemplo, por decirles un ejemplo, le toca... ...y hemos hecho un gran esfuerzo en estos últimos tres años. Hemos pasado de 36 días que dedicábamos con la maquinaria a 50 días... ...para tener los caminos en el mejor estado posible. Se ha hecho un esfuerzo económico. Es verdad que cada ayuntamiento, por ejemplo, Hinojosa, pues paga 46.000 euros al año... ...pero esto no les permite tener esa maquinaria propia que todos los caminos pudieran estar, como digo, en ese estado... ...no solo para andar, pasear, hacer senderismo, sino, efectivamente, para que también los vehículos pudieran pasar por ello. Yo creo, y termino, agradeciendo vuestra presencia, como decía al principio, dándoles la bienvenida a Hinojosa del Duque... ...agradeciendo a la institución provincial que haya tenido la generosidad, esa gentileza... ...y también esa parte de su presupuesto en ese esfuerzo económico, en este caso, en la persona de Francisco Ángel... ...y, lógicamente, que lo paséis bien. Que esa comida, esa paella que se va a realizar aquí, en los bajos de esta parte, de este centro de desarrollo... ...sirva como para inaugurar esa plaza de San Juan, que ayer tarde, muy tarde, pues, se terminaba. Gracias, Felipe, repito, por ese gran esfuerzo que has hecho, y a todos y a todas las que han participado en este evento. Buenos días. Agradecer de nuevo la presencia de todos en una mañana como esta de sábado, donde todos tenemos otras ocupaciones y podríamos estar. Desde la plataforma de Salambras nos planteamos realizar aquí esta jornada y, antes de nada, quiero dar las gracias al Ayuntamiento y a la Diputación de Córdoba... ...porque se han portado maravillosamente, nos han apoyado en todo momento y hemos tenido su apoyo siempre que se lo hemos solicitado. Pero nosotros lo que queremos hacer en esta jornada son unas reflexiones sobre nuestros caminos, son una jornada de trabajo... ...para que conozcamos los caminos de la zona, sepamos la situación en la que se encuentran, cuál es su uso, cuál es su futuro... ...y también para que nos demos cuenta de que tenemos unos medios aquí que nos favorecen mucho, como son la dehesa... ...unos recursos extraordinarios, como son los caminos, que podemos ponerlos en valor y, evidentemente, es un recurso más de la economía del pueblo y del valle. Entonces, nada más, le paso la palabra al diputado para que nos comente. Bien, buenos días. En primer lugar, saludar a compañeros y amigos, muchas caras conocidas ahí, que a la entrada no he podido saludar... ...pero ahora que lo estoy viendo, pues encantado de estar en Hinojosa otro día más, ¿no? La verdad que, como decía Matías, el alcalde, ¿no? Pues lejos, pero no sé si es que está Hinojosa lejos o estamos nosotros lejos... ...no sé quién está, pero bueno. Y sobre todo agradecimiento, ¿no? Agradecimiento, pues, por la invitación para estar hoy aquí. Estaba deseoso de estar otra jornada más aquí en Hinojosa. Y agradecimiento también a la plataforma y a Salambrar, a la asociación... ...bueno, por poder participar también conjuntamente en esta jornada. Hace un tiempo que nos pusimos a hablar de la problemática, yo creo que nos preocupa a todos, el problema de los caminos de titularidad pública... ...ya sean municipales, provinciales o autonómicos, con cualquier tipología, vía pescuaria, cordeles... ...pero yo creo que todos, como digo, nos unían el mismo objetivo, ¿no? La necesidad de trabajar y para recuperar, en definitiva, lo que es un patrimonio. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de que a todos, a nadie, bueno, yo creo que a ningún Hinojoseño, Hinojoseña, pues, se le ocurriría decir... ...vamos a dejar que se caiga la catedral, ¿no?, que la estaba en magnífica. Bueno, pues, los caminos también son propiedad pública, son propiedad de todos. Y es nuestra obligación desde las administraciones y de todos los vecinos también exigirlo, pues, su conservación y mantenimiento. Y, como decía, pues, tenemos, la verdad que siempre surgen muchísimas necesidades en cualquier ayuntamiento y el tema económico es un acicate en ese sentido para hacerlo. Pero es cuestión de prioridades, muchas veces lo digo también. Tenemos que trabajar también en esta línea. Y, como hay que decirlo y hacerlo, pues, me gusta recordar también que cuando llegamos en este mandato a la Diputación Provincial, bueno, pues, el área de caminos estaba incluida en otra área y entendíamos que no tenía, bueno, esa prioridad que desde nuestro punto de vista era necesaria. Creamos el Departamento de Agricultura y Caminos Rurales y, específicamente, el Departamento de Infraestructuras Rurales, que aquí, pues, tengo la suerte de contar también con los técnicos, que yo diría que gran parte del departamento, porque es un departamento muy chiquitito, pero, bueno, tengan magníficos profesionales y los suplen con un magnífico trabajo que vienen haciendo. Como decía, creamos el departamento y, lógicamente, lo dotamos de presupuesto. En estos dos años y medio o tres ya que llevamos, pues, tenemos que decir que se han hecho más de 200 actuaciones sobre caminos públicos, fundamentalmente de titularidad municipal, porque éramos conscientes de que los ayuntamientos, pues, como decía, disponían de pocos recursos económicos. Entonces, montamos dos planes anuales y este último bianual, con dos millones y medio de euros, aproximadamente, que tendrá este último, y también con pocos medios que tenían también humanos, ¿no?, tenían pocos profesionales para hacerlo. Pues, bien, desde la institución provincial era nuestra obligación hacerlo y poner a disposición todos los medios, como digo, económicos, técnicos, de todo tipo, ¿no?, como tiene que ser desde las instituciones supramunicipales. Y, en este sentido, queda muchísimo trabajo por hacer. Ya lo digo, uno de los objetivos que nosotros nos marcamos fue un tema que se va a poner de manifiesto también a lo largo de esta jornada, que es el tema de los inventarios. Nuestro compromiso fue colaborar con los ayuntamientos también para el tema de los inventarios. Desgraciadamente, no hemos podido llegar al ritmo en este tema como hemos llegado con el tema de los planes que mencionaba anteriormente, pero es nuestra obligación y vamos a trabajar en ese sentido. Por lo tanto, la jornada de hoy, pues, nos parece muy interesante y por eso queríamos estar aquí, pues, como decía, punto de encuentro, punto de reflexión y para recoger también, pues, todas las opiniones que hay de los distintos sectores. No solamente desde las Administraciones, que cuando nos vamos viendo en una reunión o en otra, pues, trasladan esa problemática, no solamente de calles y tal, sino también en el tema de caminos, ¿no? Y todo lo que ha ido surgiendo. Pero yo creo que en este corto, pero intenso periodo de trabajo, la verdad es que se han dado pasos muy importantes. Y nuestro objetivo, como digo, en este tiempo que nos queda, que todavía es bastante, pues, va a ir centrado en el tema de inventario. Por lo tanto, es muchísimo y es muy interesante y muy importante esa información que a través de las distintas asociaciones, de grupos senderistas, etc., pues, queremos recoger. Por lo tanto, estamos, como digo, estamos convencidos de que esta jornada va a ser muy fructífera, va a ser muy provechosa en ese sentido y encantado de estar aquí con todos vosotros. Yo sé que hay muchos ayuntamientos, lo comentaba también antes Matías, pues, que dependiendo no solamente dentro incluso de la misma comarca, pues, dependiendo de las necesidades o, bueno, las prioridades que se marcan los distintos equipos de gobierno, pues, han ido en un sentido u otro y están más avanzados, ¿no? Por ejemplo, en Villafranca, que está aquí, y Paco, su alcalde, pues, están dando pasos importantes también allí en el Alto Guadalquivir, en su término, con el tema de inventariar y establecer planes para el arreglo y recuperación de caminos. Y en otros, pues, lógicamente, tienen muchísimas dificultades o, como digo, las prioridades han sido otras. Pero, en definitiva, tenemos que marcar entre todos las pautas de lo que tiene que ser o de lo que entendemos, y yo creo que todos los que estamos aquí estamos convencidos en ese sentido, de que tenemos que trabajar por recuperar y poner en valor nuestros recursos, en este caso, los caminos, en definitiva. No solamente, por, como decía, nuestra obligación histórica de luchar por nuestro patrimonio, sino también las posibilidades que se abren en el tema de riqueza medioambiental o, bueno, el tema de riqueza turística también, si lo enfocamos desde ese punto de vista. Independientemente de cómo lo enfocamos, yo creo que es nuestra obligación, como digo, trabajar por todo aquello que es público, en este caso, el tema que nos ocupa los caminos públicos. Por lo tanto, una vez más, como decía al principio, agradeceros esta invitación para estar trabajando en esta jornada de hoy en Hinojosa, y muchísimas gracias también al Ayuntamiento de Hinojosa, como siempre, la muestra de hospitalidad que nos da cada vez que venimos aquí y que nos sentimos como en casa, yo diría que incluso es mejor que como en casa. Nada más y muchísimas gracias. Sí, bueno, buenos días y bienvenidos. Bueno, es un gusto poder hablar de caminos. Quiero dar la enhorabuena, lo primero, a Felipe, que se ha hecho un trabajazo preparando para que hoy estemos todos aquí. Yo a mí me gustaría, sinceramente, que hoy sacáramos cosas positivas y que aprendiéramos, en cierto modo, a convivir personas que trabajan en el campo y personas que disfrutamos del campo. Me parece que es una relación que aquí, donde estamos nosotros, en un pueblo tan amplio que tiene tantísimos kilómetros de camino, lo veo muy importante y lo veo que sería una situación muy favorable para nuestros caminos y para nuestros campos. También quiero romper una lanza a favor de nuestros ganaderos y de nuestros agricultores porque en muchísimos casos me consta que ellos propiamente, aparte de que nosotros tenemos, como bien ha dicho el alcalde, unos días que vamos incrementando de camino, muchas veces ellos, por su propia necesidad y porque les sale de dentro, porque muchas veces, casi siempre, los agricultores y los ganaderos son amantes de la naturaleza también y son amantes de su campo y les gusta tener las cosas a cuidar, ellos mismos reparan sus caminos y se preparan para cuando viene el tiempo malo, echan piedras, que eso lo estamos viendo diariamente allí en la oficina del ayuntamiento. Y, bueno, no más, comentaros que estoy a vuestra entera disposición allí en el ayuntamiento, la delegación de Agricultura y de Medio Ambiente y, nada, totalmente, como digo, a vuestra disposición y lo que necesitéis, pues allí estoy para poder atenderos. Muchas gracias. Bueno, pues, buenos días a todas y todos. La presentación va a ser más larga que los kilómetros que tenemos aquí de camino, pero, bueno, yo voy a ser corto. Lo primero, dar las gracias a Diputación por el apoyo que prácticamente todo el material se ha encargado. Ellos, los ayuntamientos pequeños, tenemos un presupuesto escueto y muchas cosas que haces, con lo cual, toda la colaboración que nos presta Diputación, pues siempre le agradecer. Gracias, Emiliana, que ha sido la persona con la que he estado en contacto para que se lleven a cabo estas jornadas. Y a Malo Trujillo por estar aquí y, por supuesto, tanto a Matías González como a Enrique y a los asistentes, porque sin vosotros esto, nosotros aquí charlando sobre el camino sería, bueno, nada. A la Asociación Entrinojo, por supuesto, que siempre que hay un tema de camino o alguna actividad están aquí apoyándola, porque creo que ellos de verdad disfrutan de los caminos de la forma más sana que existe, que es paseando, viendo el entorno que rodea el camino, la cultura que tenemos en nuestra localidad, o no solo en nuestra localidad, porque es que no paran de hacer rutas senderismo por toda la zona y es de agradecer su apoyo siempre que se organiza algo de este tipo. Los caminos, ya sean públicos o privados, necesitan un continuo arreglo, necesitan una revisión y necesitan que aquellos que sean públicos vuelvan a ser públicos. Los caminos son cultura, es parte de nuestro patrimonio, no solo natural, sino cultural. Los topónimos que tienen los caminos reflejan los usos y aquellas costumbres que tenían nuestra zona. Yo creo que el discurrir de las personas por los caminos es lo que ha hecho la forma, ha moldeado la agricultura, la ganadería en nuestra zona. Ayer por la noche estuvimos presentes en una charla sobre transhumancia y sobre gestión del entorno natural gracias a la ganadería, y se hablaba de eso, cómo las personas pastoreando, moviendo el ganado, se han encargado de moldear la cultura y el ecosistema a lo largo de España y sobre todo en la zona sur, en Andalucía, que prácticamente, como Inuncia del Duque, pues vivimos de sectores primarios. En Inuncia del Duque, ganadería, agricultura, industria, por desgracia, no tenemos. Nunca se ha apoyado por las zonas que están interiores, siempre se ha apoyado por otras zonas. El poco ferrocarril que tenemos se cerró, las comunicaciones, los que venís de fuera ya lo habéis visto, y por suerte habéis pillado la carretera arreglada recientemente. Parece que no existen las comarcas deprimidas para el Gobierno central, para los presupuestos, y yo creo que todo lo contrario. Los pequeños pueblos son la despensa del resto de zonas, y hay que acordarse de ellos, y hay que invertir en ellos y conservar su cultura, su patrimonio, y el patrimonio de Inuncia del Duque, un gran patrimonio que tenemos, son los caminos públicos, como ya he dicho. Nada más que coger que la información en el PEN, que no ha facilitado diputación, se ha grabado, gracias a un técnico municipal, Aurelio, que le doy la gracia, aunque no está aquí presente. Le dije que hiciese una recopilación de normativa, pero también de camino. Vaya a ver los topónimos de la zona de Inuncia del Duque, cómo tienen nombres extraños. Muchas veces, de broma con los amigos, me voy de viaje y digo, pues yo en el Perú ya he estado otras veces, ya he sido quitando piedras, o en los Estados Unidos, la zona más lejos le ponían algo como si estuviese lejos. Los caminos, la zona reflejan nuestra cultura, nos reflejan a nosotros, reflejan como son, y yo creo que es labor de todos y todas defenderlos, protegerlos, y aquello que sea público, que vuelva a ser público. Se dice que lo que es de todos no es de nadie, eso es mentira. Lo que es de todos es de todos, y el disfrute debe de ser para todos y todas. Muchas gracias y vamos a comenzar con la jornada. Soy Marado Trujillo, soy el presidente de San Ambray, coordinador de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos. Agradecer de nuevo la colaboración de la Diputación de Córdoba y del área de caminos concretamente, y por supuesto del Ayuntamiento de Hinojosa, que, como ha dicho mi compañera, nos ha dado todas las facilidades para organizar estas jornadas. Cuando nos planteamos organizar estas jornadas fue porque veíamos la necesidad de que en la provincia de Córdoba se supiera o hubiera un cierto debate sobre cuál es la situación de los caminos públicos. Teníamos, digamos, la referencia de que hay un cierto movimiento de ayuntamientos que están realizando su inventario, lo cual nos animaba a que hay cierto interés en este asunto, pero, por otro lado, pues no había tanto debate como sí que estamos observando en otros lugares, como puede ser incluso la propia provincia de Sevilla o mucho más en Badajoz y otras provincias. No había tanto debate sobre qué se debe hacer con los caminos y qué podemos hacer. Entonces, nos animamos a organizar unas jornadas por esta zona de Córdoba y, bueno, pues gracias a la colaboración de la Diputación y del Ayuntamiento, pues aquí estamos. Esperemos que os sean de interés. Y, bueno, la idea es… Voy a contar un poquito lo que entendemos desde la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos que se debe hacer o que se puede hacer con los caminos públicos. Luego daremos paso a las intervenciones de los ayuntamientos que han venido para que nos cuenten cómo lo ven ellos la situación y las iniciativas que están teniendo. Y luego daremos paso a que la gente que ha venido, por su parte, pues también nos diga lo que opinan y cuál es su opinión sobre la situación de los caminos. Los caminos… Bueno, primero tenemos que distinguir entre lo que son caminos públicos casi siempre municipales, aunque también puede haber de Diputación o de otras Administraciones, pero la mayoría son municipales, y lo que son las vías pecuarias, que seguramente ayer estuvisteis hablando sobre ello en esta jornada de transhumancia que ha habido, que, bueno, que son competencias de la Junta de Andalucía. Las vías pecuarias eran los antiguos caminos por detrás y tabla de ganado, para llevarlo de una zona a otra. Y, como digo, estas vías pecuarias son competencias de la Junta de Andalucía. No voy a entrar mucho en este asunto, ya que la jornada la orientamos sobre todo a las tareas de los ayuntamientos y a los caminos públicos municipales. Pero sí, bueno, destacar que, por desgracia, aquí también, en las vías pecuarias, la Junta de Andalucía tenía un plan de recuperación de vías pecuarias, que ya debería estar recuperada el 80% de las vías pecuarias, sin embargo, pues este plan está paralizado desde hace mucho tiempo y prácticamente llevamos bastantes años que no se hace nada y también tenemos que exigir a la Junta de Andalucía que se ponga en marcha y que vuelva a hacer esta tarea de recuperar las vías pecuarias, que muchas, pues, están también sin posibilidad de usarse. Y ya entrando en lo que son los caminos públicos, ¿qué son los caminos públicos? Pues algo tan sencillo como los caminos, los dos terrenos que nos llevan a comunicarnos, a comunicarnos de un pueblo a otro o a comunicarnos con una fuente o a comunicarnos con un sitio donde también el ganado puede ir a beber o a comunicarnos entre una zona y otra de distintas zonas donde haya cortijos, en fin. Son los sitios que necesitamos para comunicarnos. ¿Y por qué debemos protegerlos y recuperarlos? Pues, en primer lugar, por lo que supongo que estáis aquí muchos de vosotros, pues, para poder salir al campo y poder disfrutar de la naturaleza, las personas del propio municipio. Es decir, por desgracia, en Córdoba tenemos pocos montes públicos, tenemos pocos terrenos públicos y la única posibilidad para disfrutar de la naturaleza, al final, es andando o como sea por los caminos. En segundo lugar, porque cada vez más, por desgracia o por suerte, pero cada vez más la economía se mueve en el sector terciario y en ese sector terciario, pues, cada vez más aumenta el peso en la economía del turismo. Y aquí tenéis, aquí en toda Córdoba, pues, tenemos la suerte de tener una naturaleza que es muy atractiva y que podría desarrollarse el turismo de naturaleza mucho más de lo que está. Pero ese turismo de naturaleza necesita un sitio también por donde desarrollarse, tanto si hay senderismo como si hay ciclismo, donde, por ejemplo, en Hinojosa creo que las condiciones son idóneas para el ciclismo, en otras zonas de Córdoba, pues, más también para el senderismo, pues, se necesita también que los caminos estén abiertos para poder disfrutarlo. En tercer lugar, por un motivo también ecológico, porque ahora que se habla tanto, bueno, pues, de, por ejemplo, el lince, de las posibilidades de desarrollo de fauna, de todo tipo de fauna, pues, se necesita también que esta fauna se mueva. Es imposible que se mueva la fauna si no tiene, si está todo el campo vallado. Necesita un corredor por donde andar. Ahí también pueden jugar esa la voz los caminos. Y, por supuesto, para la comunicación de las personas, que es su motivo fundamental, como han dicho antes también, para el tránsito agrícola, por supuesto, para que las fincas puedan llegarse, los agricultores, ¿no?, y también los ganaderos puedan llegar a sus terrenos. Pero, sobre todo, yo quiero destacar un asunto también. No sabemos ahora mismo, a lo mejor, creo que decía ahí antes de 200 kilómetros de camino en Hinojosa, me ha parecido ahí o algo así, bueno, no sabemos a lo mejor qué hacer con muchos de esos caminos. Dicen, ahora mismo a lo mejor no se necesitan pausarse. Pero estos caminos no son nuestros. Estos caminos nos lo han legado nuestros antecesores. Y ahí vienen reflejados caminos que tienen 100 años, caminos que tienen más de 100 años. Estos caminos los han legado nuestros antecesores. Y tenemos que ser capaces de pasárselos también a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque no sabemos si ahora nos van a hacer falta esos caminos. Pero es posible que el futuro de nuestros pueblos sí que sean muy importantes estos caminos para ellos. Y, por tanto, no debemos dejar que se pierda algo que nuestros antepasados nos han legado. No debemos dejar que se pierda y que nuestros hijos no puedan disponer de ello. Yo creo que eso es muy importante. Por supuesto, también hay otro uso que es importante en los caminos, aparte de todos los que he mencionado antes, que es el de la caza. Bueno, gran parte del término de Córdoba, de la provincia de Córdoba, pues también se usa para acceder a la finca de caza. Y hay muchos cotos de caza por donde pasan caminos. Sabemos que los caminos públicos son zonas de reserva. Es decir, que no se puede cazar invadiendo un camino público. Esto, por desgracia, no siempre se cumple. Con lo cual, ahí a veces entra el potencial conflicto. Pero pienso que también, por supuesto, con los ganaderos y con los agricultores, los caminos deben ser útiles para ellos. Y, a la vez, deben ser compatibles con otro tipo de usos, como puede ser el senderismo o el ciclismo. Pero también, en el caso de la caza, los caminos pueden ser útiles para los cotos de caza, pero también estos cotos de caza deben respetar otro tipo de uso de los caminos. También quiero destacar un elemento que a veces se olvida de los caminos, que es su valor físico, su valor patrimonial. Mirad, hace aproximadamente un mes y medio estuve dando una charla parecida a esta, en Menorca, donde allí está, por ley, protegido, por ejemplo, todos los muros de piedra que los caminos tienen. Tienen miles y miles de kilómetros de muros de piedra en los caminos. Lo tienen protegido por ley. Sin embargo, por desgracia, aquí en Córdoba, donde también creo que hay miles y miles de muros de piedra, me temo que se están perdiendo. Y ese es uno más de los elementos patrimoniales que tienen los caminos históricos. No solo es, digamos, una línea que va de un sitio a otro y por donde podemos andar, pero da igual cómo se ande o cómo se circule. También muchos de ellos tienen un valor patrimonial enorme. Caminos que todavía están empedrados, caminos que, bueno, pues que tienen fuentes, caminos que tienen otro tipo de elementos, como puede ser chozas, como puede ser muchos elementos que recuerdan para qué servían estos caminos y que tienen una gran antigüedad. También hay que proteger, digamos, el elemento físico de los caminos. Claro, esto a veces entra en conflicto también con el uso, por ejemplo, para llevar tractores. Creo que hay que llegar a un consenso para ver, bueno, pues qué determinados caminos necesitan ese uso para donde a lo mejor se tiene que ensanchar el camino o que si tiene incluso que asfaltar y qué otros caminos habría que protegerlos y procurar que se mantenga en el estado en el que están. Y ya voy a hablar un poco sobre cuáles son las tareas que, a nuestro entender, deben hacer los ayuntamientos y por qué es fácil o no es fácil protegerlos o recuperarlos. Porque a veces, por desgracia, los usuarios también suponemos cosas que tampoco son totalmente ciertas y nos llevan la mano a la cabeza sin saber también qué hay detrás. Lo más importante es que un camino debe estar abierto, si no, no tiene sentido. Un camino es para transitarlo y si un camino está cerrado, no tiene sentido. Pero, por desgracia, pues a veces vemos caminos que pensamos que son públicos y están cerrados. ¿Qué se puede hacer? Bueno, una cosa que hay que tener clara es que un camino que esté abierto debe seguir abierto. Bueno, aquí yo siempre pongo un ejemplo para distinguir lo que tenemos y lo que no tenemos. Por ejemplo, este micrófono supongo que es del Ayuntamiento de Hinojosa y está aquí. Si yo me lo llevo, pues el alcalde o quien sea del Ayuntamiento de Hinojosa me mandará a la policía y dirá oye, que este micrófono es del Ayuntamiento, que no lo dé y la policía me lo quita. Ahora, si yo me llevo el micrófono a mi casa y lo tengo allí y dentro de dos años el Ayuntamiento de Hinojosa se da cuenta oye, que este micrófono no lo tenemos, lo tiene Manolo Trujillo, pues ya no puede venir la policía a mi casa y llevárselo, porque ya lo tengo yo. Ahora tendrán que demostrar que el micrófono es de ellos. Bueno, pues eso pasa también en los caminos. Un camino que está abierto es un camino que está en posesión pública y nadie lo puede cerrar. Nadie lo puede cerrar si no está muy claro que el camino es privado. Bueno, hay muchísimas jurisprudencias que dicen que un camino que está abierto y en uso, el Ayuntamiento puede inmediatamente reaccionar si hay un intento de cerrarlo. Por supuesto, mejor si hay ordenanza o el Ayuntamiento tiene su propia normativa, pero aunque no la tenga, nadie puede cerrar un camino que está en uso sin demostrar que ese camino es privado. La carga de la prueba está en el propietario. Esta jornada ya ha servido para algo. Hace un rato, cuando me estaba preparando para venir para acá, me han escrito del Ayuntamiento, bueno, de una persona de Adamu, que se quejaba de que tienen un cartel puesto en un camino al lado de su cortijo de que van a cerrar ese camino. Bueno, no conozco este camino en concreto, no sé si será público o no lo será. Pero yo le decía a esta persona, digo, el Ayuntamiento de Adamu en este caso tiene la obligación de que mientras que ese camino no se demuestre que es privado, debe garantizar que se siga usando. Esa es una potestad del Ayuntamiento, defender sus caminos mientras que no se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos lo tienen, porque está en posición pública. Distinto es el caso contrario. Tenemos caminos que podemos tener muchos testimonios, podemos tener mucha documentación de que son públicos. Pero que a lo mejor ese camino lleva cerrado ya 10, 15, 20 años. Entonces, el caso contrario. Tenemos que demostrar claramente que ese camino es público para conseguir abrirlo. Por supuesto, habría que incluirlo en el inventario municipal o habría que hacer un expediente de investigación y después recuperarlo. Pero, digamos, no es un camino sencillo, sino que hay que tener claras pruebas de que el camino es público. Es decir, que son dos cosas distintas, no podemos confundir. Un camino que esté abierto no se debe cerrar, salvo que esté muy claro que el camino es privado. En cambio, los que ya por dejaré o por desconocimiento con el tiempo se han cerrado, pues también se pueden abrir, pero hay que hacer una buena tarea de investigación. Entonces, creemos que el Ayuntamiento debe ejercer las dos acciones. Por un lado, defender cuáles son sus caminos y, por otro lado, defender que estén abiertos. ¿Y cómo se hace? Pues, por un lado, tenemos medidas preventivas, como son la aprobación de ordenanza de uso, es decir, decir qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en los caminos, y sanciones para quien haga cosas que no se deben hacer, como cerrarlos, por ejemplo. Realizar el inventario de caminos, que es una cosa de lo que ya se está hablando y que es fundamental, porque es fundamental, aparte de que es obligatorio por ley, es fundamental que el Ayuntamiento sepa cuáles son sus caminos. ¿Cómo vamos a hacer este plan de caminos que están haciendo Diputación o que lo hace la Mancomunidad, de arreglar caminos, si no tenemos la seguridad de que esos caminos son públicos? Pues, tendremos que tener un inventario para saber que esos caminos que se están arreglando son públicos. No vaya a ser que después, al final, estemos arreglando un camino privado, ¿no? Bueno, que también se pueden, a lo mejor, arreglar caminos privados, pero tendremos que saberlo. Y después, para dar más seguridad a estos caminos, pues también es obligatorio inscribirlo en el registro de la propiedad y inscribirlo en el catástrofe, que ahora prácticamente ya es casi lo mismo, porque está obligatoriamente a hacer las dos cosas. Entonces, una cosa más, que aquí no la tengo, incluirlo en el planeamiento urbanístico. En el PGO, o el tipo de planeamiento que tenga cada ayuntamiento, también deben figurar los caminos, ya que son un tipo de suelo con un uso especial. Y, por otro lado, como he dicho antes, es muy importante que el camino se ande para que ese camino siga estando en manos públicas, o sea, o que se recorra, o que se utilice. Y para eso, pues también, fomentar el uso público y, por ejemplo, señalizarlos. No tiene por qué señalizarlos con marca GR, o también, por supuesto, con marca de bicicleta, pero bueno, cualquier tipo de señalización puede servir para que indicar que esos caminos, efectivamente, son públicos. Es, digamos, afirmar que el ayuntamiento dice que ese camino es público. ¿Qué pasa si ocurre lo que he dicho antes? Que se cierra un camino donde, bueno, pues hay gente que piensa que ese camino es público. ¿Qué debe hacer el ayuntamiento? Primero, una cosa tan sencilla y tan clara como es permiso de obra. Esa cancela que se ha puesto ahí tiene permiso de obra, tiene autorización para ponerse. Si no es así, pues igual que cualquier tipo de obra menor, si no tiene permiso, se puede eliminar y es lo más rápido. Si hay ordenanzas, pues ahí estará previsto también el hecho de cerrar un camino. En cualquier caso, lo que sí se puede hacer es un expediente de recuperación de oficio, un procedimiento muy sencillo donde lo único que se hace es un requerimiento donde la persona que lo ha cerrado puede contestar, pero que en poco tiempo, en un plazo muy corto, y sin tener tampoco que demostrar que el camino sea público, sino simplemente que hay indicios, como puede ser que esté en un plano o que hay gente que lo dice, sin nada más que eso, se puede hacer este expediente y decir que el camino que está cerrado, que acaban de cerrar, se tiene que quedar como estaba, es decir, abierto. Y ni siquiera tampoco es necesario que el camino esté dentro de ningún inventario, aunque evidentemente es mejor que esté en el inventario, pero no es necesario. Es decir, el no tener inventario de camino no es excusa tampoco para dejar que se cierre en camino. Esto, más o menos, por la jurisprudencia, se cifra aproximadamente entre uno y dos años, el tiempo que hay para reaccionar cuando se cierra un camino. Cuando pasa a estar cerrado durante más tiempo, pues ya cambia la cosa. Ya tenemos que hacer un expediente de recuperación de oficio, pero requiere demostrar, de alguna manera, que esos caminos son públicos. Entonces, habrá que darle también, por supuesto, plazo de audiencia al propietario, al que haya cerrado el camino, pero es más complicado porque hay que demostrarlo claramente. Es decir, la carga de prueba ya está en el ayuntamiento. Por supuesto, todo esto, al final, puede acabar en los juzgados. Los expedientes pueden acabar en el juzgado contencioso administrativo por cuestiones formales, pero al final, quien dirime si un camino es público o no, pues pueden ser los tribunales civiles. Y, al final, a eso puede ser que lo lleven los propietarios, pero la carga de la prueba está, al final, siempre en los propietarios. Es decir, el ayuntamiento tiene esa potestad, que esta es la presunción de que tiene la iniciativa de demostrar que ese camino es público, sin acudir a los tribunales. Lo puede hacer por sí mismo. No necesita acudir a los tribunales. ¿Qué es lo que no debe hacer el ayuntamiento? Digo, no debe hacer entre comillas. Bueno, hay formas, aunque los caminos, como son dominio público, son, esto hay que tenerlo muy claro, son imprescriptibles. Es decir, que un camino que estaba considerado como público hace 100 años, da igual que lleve 50, 70 años cerrados, sigue teniendo las características de dominio público y, por tanto, nunca deja de ser camino público, ya puede estarse todos los años que se quiera cerrado, nunca prescribe. Tampoco se puede vender ni se puede embargar, en principio, un camino. Pero, sin embargo, pues sí, los ayuntamientos tienen las posibilidades de que esos caminos dejen de ser camino. Es decir, no se puede vender ni se puede embargar, pero sí se puede desafectar. Desafectar significa que un camino, pues la Administración que sea, el ayuntamiento o quien sea, decide que ese camino ya no puede servir de camino. Eso se puede hacer, pero cuidado, tiene que hacerse justificando muy bien por qué ya ese camino no puede ser camino. No vale justificar porque está cerrado por una finca, no, eso no puede ser. Será que ese camino, por lo que sea, pues, por ejemplo, porque ya se ha construido un base, ya no puede ser camino porque no va a ningún lado. Es decir, puede haber motivos, pero tiene que estar muy claramente justificado, si no, no es legal. Lo mismo cuando se hacen permutas o modificaciones de trazado. Este caso, además, se nos ha dado en la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos varias veces, donde se llega a un acuerdo, por ejemplo, con el propietario de una finca y se cambian los caminos que pasan por una finca, se cambian por otra cosa. O bien por un camino que la rodea, o bien por una zona, pasa a un parque o por cualquier cosa. Pues lo mismo, tiene que estar muy claramente justificado que es positivo para el conjunto de la población el eliminar los caminos, porque si se demuestra que eso es realidad positivo solo para los dueños de la finca, pues eso es ilegal y, además, lo hemos ganado ya en los jugados. El inventario es la relación de caminos que son de titularidad municipal y de dominio público. No hace falta probar uno por uno que todos los caminos que se incluyen en inventario son públicos. Es decir, no hay que tener muchísima documentación, muchísimas pruebas de que cada camino es público. Basta tener indicios, porque el inventario no determina ante nadie que los caminos sean públicos. Lo determina solo ante el propio ayuntamiento. El ayuntamiento dice, estos son mis caminos. Eso se podrá discutir, pero el ayuntamiento lo dice. No significa que eso sea cierto a nivel judicial, por ejemplo. También no es cierto lo contrario, porque un camino no esté en el inventario no significa que no sea público. Puede haber determinados motivos por los cuales no se haya incluido, pero se pueda incluir posteriormente. En el inventario tenemos que tener datos como la anchura, la longitud, el recorrido. Ya habría que decir también que, como el objetivo final es incluirlos también en catastro y en registro, tendríamos que considerar los caminos no solo ya como una línea, sino como una superficie, con su anchura y con su superficie completa, que es al final lo que va a hacer necesario que esté en el catastro. Los ciudadanos podemos colaborar también, aportando datos, impulsando la realización de este inventario. Haciendo trabajo de campo sobre el terreno para ver en qué situación están los caminos. Pero, ¿cuándo un camino es público? Bueno, una de las vías más sencillas es cuando hay pruebas de que el ayuntamiento lo ha comprado, lo ha expropiado. Siempre quedará un registro en el ayuntamiento de que eso se ha hecho. Entonces, pues esa prueba evidentemente es determinante. Si el ayuntamiento ha expropiado un camino, pues ahí estará. Pero ese no es el caso de la mayor parte de nuestros caminos, sobre todo de los que más nos interesan los caminos históricos. Sino que la forma de adquirir los caminos normalmente es por su uso inmemorial. Es decir, porque de toda la vida esos caminos se han transitado. Esto, de toda la vida, no tenemos que remontarnos a los romanos, sino que a toda la vida es lo que la gente recuerda. Los que los más mayores o incluso sus antepasados, sus padres, recuerdan como público. O bien, lo que viene reflejado en las fuentes documentales más antiguas. Más o menos se viene a referir esto a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, que son las fuentes documentales más antiguas que tenemos y también los más antiguos testimonios que normalmente se conservan. Entonces, lo que tenemos que demostrar es dos cosas. Primero, que ese camino existe de toda la vida, como digo, pues desde hace aproximadamente más de 80 o 100 años. Y, por otro lado, que ese camino ha venido dedicándose al uso público. Estas dos cuestiones son las más importantes que tenemos que determinar. Y qué diferencia es lo que podría ser un camino privado, que siempre va a ser un camino que se ha construido posteriormente. O bien, que ese camino, aunque sea antiguo, no ha tenido un uso público, sino que ha tenido siempre un uso privado. ¿Qué indicios hay? Pues documentos del ayuntamiento, donde lo reconozca como público. Incluso, inventarios, litigios, obras, escrituras. Aquí está la gran trampa. Los caminos no suelen estar escriturados. Primero, porque hasta hace poco aquí ni se podría escriturar. Entonces, lo primero que hace un propietario es decir, mire, yo tengo aquí mi escritura y mi finca, aquí no hay ningún camino. Es que es normal. Es que lo extraño sería lo contrario. Pero sí que muchas veces, en estas propias escrituras, dice, en la finca tal, linda con el camino de no sé qué. Pues ahí lo tenemos. Si linda con el camino de no sé qué, es que ese camino no está incluido en esta finca ni está incluido en la finca de al lado. Así que está muy claro que ahí hay un camino que es público. Por supuesto, a los testigos es fundamental. Es fundamental y hay una cosa, una tarea muy importante que hay que hacer, que es recoger los conocimientos de la gente mayor de los pueblos. Porque son fundamentales para saber por dónde pasaban ellos. Y, finalmente, la cartografía, sobre todo la más antigua y la cartografía oficial. El mayor conflicto, generalmente, es la diferencia entre camino público y servidumbre de paso. Ahí es donde casi siempre está el meollo de la cuestión. Es decir, muchos propietarios dicen, sí, aquí hay un camino, este camino es bastante antiguo. Se puede comprobar si es un camino antiguo o no. Eso, la verdad, es que es fácil. Pero, en realidad, nosotros simplemente lo que hacíamos era dar paso a la gente. Y, bueno, aquí ha venido pasando la gente, pero porque nosotros le dábamos paso, pero este camino es privado. O es una servidumbre de paso para otra finca. Entonces, aquí, bueno, hay determinada cartografía donde sí que se sabe por cómo se hizo que los caminos que se incluyen son públicos. Y, por otro lado, fundamentales también, como he dicho antes, los testigos que nos digan, digamos, si eso es así o no. Si la gente pensaba que tenía derecho a pasar porque era público o bien lo hacían pidiéndole un favor a los dueños, que muchas veces no son ni los de ahora, sino que son los antiguos. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Pues, en primer lugar, como ya hemos dicho, son los municipios quienes tienen que actuar. Pero los vecinos también podemos hacer. Si un ayuntamiento no hace lo que debe, bueno, pues se puede exigir por ley que lo haga. Ahora está en trámite de aprobarse también, parece ser que va a salir, una ley de camino andaluza, donde se amplía estas posibilidades y los ciudadanos tienen más fuerza para poder reclamar sus caminos. Pueden hacerle a la voz que no van a poder, si sale esta ley, van a poder hacerle a la voz que no hacen los ayuntamientos y, además, recibir un premio, entre comillas, por ello, porque se le pagaría más de lo que le hubiera costado en los jugados. Pero es que, además, también se pone a la Junta de Andalucía, digamos, como una segunda instancia para reclamar si el ayuntamiento no hace la tarea que debe hacer de recuperar los caminos o de tener los inventarios. Y, bueno, también pueden, pues, asociarse, unirse, colaborar con nosotros, que, como ya he dicho antes, somos la Plataforma Eurica por los Caminos Públicos. Somos, bueno, una asociación que, a su vez, una asociación de asociaciones, que también tiene asociaciones individuales. Tenemos ahora mismo unas 18 asociaciones. De Córdoba está la Plataforma de San Ambrás, que ya la conocéis, que somos los que organizamos las jornadas y que venimos trabajando para, junto con otras asociaciones también, no solo de la Plataforma, sino también otras que no están en la Plataforma, pero que están luchando también por los caminos, pues venimos trabajando para informarnos primero, formarnos nosotros, de qué es lo que se puede hacer. Casi ninguno de nosotros somos abogados, yo tampoco lo soy. Pero, bueno, vamos aprendiendo qué es lo que hay que hacer y lo que no y poner en común nuestros problemas y también nuestros avances. Entonces, bueno, pues todos los que estén interesados en este asunto, pues os invitamos a uniros o, por lo menos, a colaborar con nosotros para conseguir que también aquí en el norte de Córdoba, pues se vaya moviendo esta tarea de luchar por los caminos y de protegerlos. Y, bueno, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora después, pues tendremos, digamos, el punto de vista de los ayuntamientos que están aquí. Vamos a tener algunos ayuntamientos que han querido venir y colaborar, nos van a contar cómo ven esta situación y qué están haciendo para proteger y recuperar los caminos. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos los que hoy nos acompañáis. Quisiera dar las gracias a la plataforma por invitarme a esta jornada. También, por supuesto, a darle las gracias al diputado por estar aquí con nosotros y para que nos vayamos todos un poco situando en el espacio geográfico. Villafranca, supongo que lo conocéis todos, es un pueblo muy cercano a Córdoba, dirección Jaén, a unos 24 kilómetros de la capital, y que su economía principalmente depende de la agricultura. También es un pueblo que a nivel industrial es un pueblo importante porque hay grandes empresas y también estamos descubriendo un sector que creo que es muy importante también, que es el sector turístico. Al acercarnos o al estar cerca de Córdoba capital, pues evidentemente estamos teniendo muchísimos visitantes de Córdoba. Más o menos eso es lo que es Villafranca. Y digo esto porque, empezando a hablar ya de caminos, no hace mucho tiempo, el objetivo de los ayuntamientos o quizás la intención que teníamos todos los ayuntamientos era arreglar nuestros caminos para el uso agrícola. Pero se abre otro sector totalmente diferente y ese sector es el sector turístico. Bien, desde el Ayuntamiento de Villafranca no se le ha dado mucha importancia al tema de los caminos, al tema de la recuperación de esos caminos. Pero esa demanda turística sí nos ha hecho que desde el Ayuntamiento de Villafranca, pues tengamos claro cuáles son los caminos que pertenecen a los ciudadanos, a los villafranqueños y a las villafranqueñas. Y teníamos que tomar medidas, teníamos que tomar medidas porque no podíamos andar en constante pelea con los propietarios de las fincas privadas. Entonces, pues tomamos la decisión de empezar los trámites para hacer un inventario de caminos municipales. De caminos municipales, precisamente por lo que he comentado antes, porque desde la ciudadanía, desde diferentes colectivos, como son los senderistas, como son el sector de Montambay, pues nos demandaban que cuáles eran los lugares por donde ellos podían pasar con absoluta tranquilidad. Porque desde el sector o desde los propietarios de las fincas privadas, algunas veces se ponen muchísimos inconvenientes en que pasen por un camino que ellos consideran que es suyo, aunque después no lo sea o efectivamente sí lo sea. Después hay otros propietarios que evidentemente son mucho más permisivos y te permiten que cualquier tipo de persona pueda pasar por su finca, por sus caminos con toda la normalidad y con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a los ayuntamientos? Esto no se pone aquí muy fácil, que empezamos a trabajar sobre un inventario de caminos y no es fácil. No es fácil que desde un ayuntamiento empecemos una tramitación de ese tipo, una tramitación larga, complicada, de conflictos, y que como efectivamente se ha dicho aquí, pueden acabar en un contencioso administrativo que seguramente la mayoría de los inventarios de caminos que estamos realizando los ayuntamientos acaben en juicio en un contencioso administrativo entre cualquier persona que crea que es el propietario de un camino con el que ya esté reflejado en el inventario de caminos que aprobará el Pleno del Ayuntamiento. Nosotros estamos ahora en aprobación inicial del inventario de caminos, pero se han presentado algunas reclamaciones. Nuestro término es muy pequeño, no es como le puede pasar a Nachual o como le puede pasar a Hinojosa. Nuestro término es muy pequeño y al ser muy pequeño tampoco hemos tenido muchas alegaciones que nos puedan complicar mucho las cosas. Además, yo creo que la empresa a la que le hemos contratado o que ha ganado ese concurso para realizar ese inventario de caminos, yo creo que tiene la suficiente documentación para defenderlo hasta el final que es el contencioso administrativo. Bien, una vez que nosotros aprobamos en pleno esa aprobación inicial del inventario de caminos, pues ya empiezan todo tipo de triquiñuelas, de trampas, por parte de algunas personas que efectivamente saben o quieren que ese camino no sea municipal porque lo están utilizando desde hace mucho tiempo y ahora cuando ha aparecido la aprobación inicial pues han visto o viene reflejado en ese inventario que el camino es público. Ya empiezan las reclamaciones a los ayuntamientos en que necesito una ampliación de plazo porque no me ha dado tiempo a estudiar esa documentación o porque toda la documentación no la habéis puesto al público, por ejemplo, en páginas web. En fin, ya empiezan, digamos, a crearse esa serie de conflictos entre propietarios y ayuntamientos. Y efectivamente, una de las cosas también importantes y que también se ha comentado aquí es que los ayuntamientos muchas veces nos vemos económicamente demasiado apretados para realizar este tipo de actuaciones porque hay otras actuaciones que para la ciudadanía son mucho más importantes que a lo mejor es realizar un inventario de caminos. Digo, para llegar a los ciudadanos directamente, no quiero decir que esto no sea importante, que si lo estamos haciendo nosotros porque evidentemente lo consideramos importante. Bien, como nosotros, como desde el Ayuntamiento de Villafranca ya se ha acabado el periodo de alegaciones, la resolveremos con la empresa. Supongo que en muy poco tiempo lo llevaremos a aprobación definitiva del pleno. También no creo que tardemos mucho. Pero yo ya estoy convencido de que el inventario de caminos o determinados caminos los vamos a tener que resolver en el juzgado porque seguro que nos van a presentar un contencioso administrativo aunque después lo ganemos. Pero es un procedimiento largo, procedimiento largo, no agradable y que al final el alcalde y el equipo de gobierno de turno se tiene que enfrentar con muchos de los vecinos. Pero bueno, eso no quita que nosotros, como yo en este caso como alcalde y mi corporación municipal, tengamos que cumplir con nuestra obligación y nuestra obligación al recuperar lo público. Es que los caminos son nuestros, son de todos y cada uno de los ciudadanos de su municipio. Y por lo tanto, hay que intentar tener esos caminos que son nuestros. ¿Qué procedimiento llevamos? Pues bueno, primero tenemos que adjudicar a una empresa para que nos realice ese inventario de caminos. Y tiene que ser una empresa, intentar, porque eso no lo podemos elegir a Dios, intentar que sea una empresa solvente, evidentemente, que tenga la documentación histórica necesaria para que cuando lleguemos a eso, que vamos a llegar en un concreto en mi pueblo, pues le podamos demostrar al juez o el propietario no pueda demostrar o rebatir lo que la empresa ha puesto en ese documento inicial del inventario de caminos. Pero bueno, yo en definitiva, lo que sí quería trasladar, que tener ese inventario de caminos es fundamental para cualquier municipio, no ya por todo lo que he comentado o con toda la singularidad de cada uno de los municipios, sino también porque desde las administraciones públicas, desde la Diputación, desde la Junta de Andalucía, pues están saliendo muchas ayudas para la recuperación de caminos. Los ayuntamientos nos encontramos con un verdadero problema y ese problema es que desde la intervención de los ayuntamientos, como tanto Diputación como la Junta de Andalucía, nos exige que demostremos o que la interventora firme un papel en el que diga que es titularidad municipal, pues muchas veces los interventores son reacios a firmar ese documento para decir que ese camino es de titularidad municipal. Y hay veces que no podemos solicitar ese tipo de subvenciones porque la secretaria interventora considera a su juicio que el camino no es municipal o no está suficientemente demostrado que ese camino sea municipal. Por lo tanto, algunos ayuntamientos estamos perdiendo una cuantía económica muy importante en el arreglo de caminos para ayudar a los agricultores y también para tener esos senderos o esos caminos para el uso de las personas que visitan o que les gusta la naturaleza y que realizan diferentes tipos de deporte o de actividad. Desde el Ayuntamiento de Villafranca dimos un paso importante. Sabíamos la complejidad que iba a tener todo esto y los enfrentamientos que íbamos a tener, que no van a ser pocos. Pero, como vuelvo a repetir, esa es nuestra obligación. La obligación de todo cargo público es que el patrimonio de los municipios sean caminos, sean patrimonios históricos, sean inventarios de cualquier tipo. Lo reclamemos, lo exijamos, porque para eso nos han puesto ahí los ciudadanos y para eso tenemos que luchar. Por último ya y acabo. Mi pueblo, Villafranca, es un pueblo en el que se va a diversificar un sector muy importante de la economía. He hablado de la agricultura, que es el sector principal, he hablado de la industria, que Villafranca es un pueblo en el que hay muchísimas empresas con un nivel de contratación de personas muy, muy importante y ahora estoy hablando de otra rama de la economía o del desarrollo de mi pueblo, que es el sector turístico. Mirad, y muchos de ellos los conoceréis. Villafranca tiene ahora mismo una actividad o una empresa que es el Aguasierra, el Parque Acuático Aguasierra, que lo conoceréis perfectamente, porque es el único que hay en la provincia y atrae gente tanto de Jaén como de Sevilla como de muchas provincias de Andalucía. Pero ahora, y Bartolomé de Massig lo sabe perfectamente, estamos trabajando en un proyecto, en una inversión alemana, allí en el Parque Periurbano Fuenteagria, de unos 6-7 millones de euros, en el que digamos que vamos a construir allí, o se va a hacer cuando se presente toda la documentación, un parque temático de naturaleza. Bien, nosotros, para hacer esa prevención, porque si queremos enfocar nuestra economía al sector turístico, pues evidentemente, no solamente esa instalación de ese parque temático que va a estar ahí, digamos que todos los visitantes que vengan solamente van a ver parques temáticos, sino que van a realizar otra serie de actividades, otra serie de actividades en que vamos a utilizar nuestros caminos, nuestros senderos, en el que van a visitar la naturaleza, en nuestro parque periurbano, y por lo tanto, esa era nuestra intención y por eso, por eso no, esa es una de las cosas que nos ha llevado a realizar este inventario de caminos. Yo estoy contento, si aquí lo que venimos es hablar de la actuación municipal puntual de Villafranca, digo en mi caso, pues la verdad es que yo estoy contento, yo estoy contento y además animo a todos los municipios a que realicen ese inventario de caminos. Como he dicho, no es un camino de rosas, pero sí los animo. Y animo también a la Diputación Provincial y aquí mi diputado y vecino del Carpio Paco, que nos echa ahí una mano, nos cuesta, nos cuesta, porque primero tiene que adjudicar a esa empresa que te realice ese inventario de caminos, ellos tienen que hacer un trabajo que no es corto, y por lo tanto, pues nos cuesta, nos cuesta económicamente asumir eso. Y una vez que lo tengamos aprobado definitivamente, pues tendremos que realizar esa serie de actuaciones para recuperar esos caminos. Porque muchos, cuando yo he visto el inventario de caminos de mi pueblo y ya tengo una cierta edad, me he dado cuenta de que creíamos, creíamos que hay caminos que eran públicos que no lo son, o por lo menos que no vienen reflejados en el inventario, y hay otra serie de caminos que no son y que no vienen reflejados en el inventario. Entonces, digamos que, bueno, nos hemos quedado todos un poco sorprendidos, y bueno, ahora con las alegaciones que se han hecho de particular y cuando veamos con la empresa el documento ya definitivo, una vez solucionadas las alegaciones, pues ya tendremos ese documento, ese documento final, que nos va a hacer tener la certeza y la seguridad y poder demostrar a todas las personas que ese inventario de caminos o lo que viene reflejado en ese inventario de caminos es titularidad municipal. Yo espero que o haya sabido trasladar la inquietud del Ayuntamiento, las actuaciones que llevamos realizadas desde desde el Ayuntamiento, y bueno, daros las gracias a todos por prestarme la atención y por supuesto volver a darle las gracias a la plataforma por invitarme a esta jornada y poder aportar mi poca experiencia que llevo en el proceso de este inventario de caminos que se basa en Villafranca. Muchísimas gracias a todos. Bien, pues buenos días. En primer lugar, pues también agradecer por supuesto a la promotora de esta jornada, a la Plataforma Ibérica por los caminos públicos que nos hayan permitido participar en ella. Agradecer también a los colaboradores de la jornada, al excelentísimo Ayuntamiento de Hinojosa y a la Diputación de Córdoba y bueno, y al pueblo de Hinojosa por acogernos esta mañana. Bueno, a medida que hablaba el alcalde de Villafranca me he dado cuenta de la cantidad de similitudes que tenemos en este camino que hemos emprendido. Y bueno, pues mi exposición va a ir un poco en el sentido de lo que ha comentado también el alcalde. Para empezar a señalar que bueno, que no soy ni mucho menos un experto en este tipo de cuestiones, un técnico ni mucho menos en este tipo de cuestiones. Bueno, perdonad, no me he presentado. Mi nombre es Alejandro Tamariz, soy concejal delegado de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Ornachuelo y como decía, pues bueno, no soy técnico en esta materia, un experto, pero bueno, fuimos impulsores del inventario de Ornachuelo y he estado en esta primera fase que ya hemos completado. Ya lo tenemos en exposición pública, en información pública y bueno, cuando se han dado un camino, nunca mejor dicho, cuando se han dado un camino, pues se cometen aciertos, se cometen errores, se eligen sendas acertadas, otras equivocadas y tienes que volver y cogerla acertada y entonces, bueno, todo esto yo soy de la opinión de que se debe de compartir, ¿no?, por si, bueno, por si esta experiencia le sirve a otras personas que vayan a emprender este camino, ¿no? Ahí, bueno, me permito hacer un paréntesis, deberíamos de instalar en nuestro ADN más ese sentido, ¿no?, de compartir las experiencias y los conocimientos y a todos los niveles, a nivel educativo, empresarial, de investigación y demás, ¿no?, es un camino que nos queda por recorrer un poco en España. Bueno, entonces, bueno, dicho esto, una de las principales cuestiones que hay que plantearse a la hora de decidirse hacer un inventario de camino es la motivación, es decir, que nos lleva a tomar la decisión de emprender este camino que no está ni mucho menos exento de muchas dificultades como ha señalado el alcalde de Villafranca, ¿no? Quiero decir que como gestor público, pues, bueno, vamos a ser sinceros, hay ciertos temas que por lo espinosos que pueden resultar, pues, a veces se le va dando, ¿no?, de una legislatura en otra, pues, se va pasando por encima de ellos y nadie los acomete, ¿no? Entonces, bueno, pues, por tanto, importante la motivación que tengamos para iniciarlo, ¿no? En nuestro caso y teniendo en cuenta que, por supuesto, cada municipio tiene sus casuísticas, tiene sus particularidades concretas y habría que pararse a analizar esas particularidades, pero en nuestro caso la motivación se sustenta sobre todo sobre tres pilares fundamentales. El primero, pues, el primero es que el inventario de caminos responde en primer lugar fundamentalmente a una obligación que tenemos de cumplir con un precepto legal, realmente. Esto a veces se nos pasa, pero es importante. En ese sentido, el artículo 17 del reglamento de bienes de las entidades locales nos dice que las corporaciones locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su forma y su naturaleza y forma de adquisición. Entonces, en este caso, el inventario se hará por separado para bienes inmuebles, derechos reales, vehículos, etcétera, y en este caso los caminos estarían en bienes inmuebles. Se trata, por tanto, de hacer un trabajo concienzudo, muy bien documentado, porque eso sí hay que tenerlo claro. En esa solidez, en la solidez de ese trabajo de investigación y recopilación de pruebas documentales va a estar buena parte de la clave del éxito del inventario. Y, bueno, hay un consejo que doy y es que se cuente con alguna empresa especializada, realmente especializada en este campo y que cuente con profesionales de solvencia que sepan lo que están haciendo. Esto es muy importante desde la experiencia que tenemos, consideramos esto un punto importantísimo, ¿no?, ponerse en manos de verdaderos especialistas, una clave del éxito. Nosotros, para la confesión del inventario municipal de caminos públicos del ayuntamiento, pues, en primer lugar, se ha elaborado, bueno, de la mano, por supuesto, de esta empresa que hemos contratado, pues, se ha elaborado un catálogo de cartografía histórica del término municipal, tomando como referencia el catálogo de cartografía histórica de Córdoba del año 2002 y, bueno, y ahí se han volcado, pues, los datos que arrojan la innumerable cartografía existente sobre nuestro municipio, ¿no?, entre las que destacan, por ejemplo, pues, los avances catastrales o los trabajos agronómicos. En definitiva, se ha realizado un ingente trabajo de documentación, de estudio, de investigación que ha dado como resultado un documento, pues, muy sólido en el que, salvo el rol que se ponga de manifiesto, pues, aparecen perfectamente reflejados los caminos de titularidad pública. Bueno, el inventario realmente incluye los caminos sobre los que se tienen los indicios que soportan la presunción de la naturaleza pública de los caminos inventariados. Ahora, una vez en información pública es el momento en el que las personas que estén afectadas por esos caminos y que entiendan que alguno de ellos pues no lo es, pues, que realicen las alegaciones que estén oportunas y aporten la documentación que establezca la titularidad privada si es que lo es de alguno de esos caminos inventariados, ¿no? Nuestro máximo interés, por supuesto, está en que se depure ese inventario, si es necesario, y al final refleje, pues, fielmente el patrimonio público de nuestro municipio, ¿no? Ese es nuestro máximo interés, por lo tanto, esta fase de alegaciones la consideramos fundamental, ¿no? Para que al final sea el inventario sea realmente el que tiene que ser, ¿no? Entonces, dicho, en primer lugar, en primera base, cumplir con ese imperativo legal como primera motivación y, bueno, y fundamental, ¿no? Y la segunda, quizá la más sólida, ¿no? El legítimo interés que tiene cualquier persona física, cualquier empresa, cualquier entidad, institución pública o privada, de definir claramente su patrimonio y defender su titularidad. Está claro, ¿no? Esto es llevándolo al terreno de la persona individual, pues, donde queda más patente, ¿no? Cualquiera persona individual, pues, necesita tener definido su patrimonio y, bueno, y defiende su titularidad, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, la responsabilidad, en estos momentos de definir y defender el patrimonio público de nuestro municipio nos corresponde a nosotros como responsables públicos, ¿no? Esto creo que está libre de cualquier cuestionamiento y lo ha señalado también un poco el alcalde. Y, por último, la tercera motivación, también en la base de esta fundamentación del inventario de caminos, ¿no? De nuestra motivación, pues, es que existe un interés de establecer y regular el uso de esos caminos. Recordemos que nuestro término municipal, bueno, es uno de los más extensos de Andalucía, concretamente, el quinto más extenso de toda la comunidad autónoma. Cuenta con una extensión de casi mil kilómetros cuadrados y en ella se encuentran asentadas, pues, cuatro pedanías, más de un centenar de fincas, un extenso parque natural, reserva de la biosfera, montes públicos, etcétera, y, ¿no? Y todo ello, pues, conectado por una amplia red de carreteras y caminos. En definitiva, pues, tenemos ahí un potente recurso natural y la articulación real de todo ese territorio a través de esas vías, pues, supone una gran oportunidad de gestión de esos recursos de los que dispone nuestro municipio, ¿no? Siempre, por supuesto, de una manera controlada, organizada y respetando los intereses de todos los agentes involucrados, ¿no? Y desde la perspectiva, en todo caso, de la conservación y del cuidado de esos recursos. Si hay algo que tenemos claro es que no se puede, no podemos caer en el error de promover, sin más, el uso descontrolado y desordenado, pues, de estas muestras de dominio público. Se trata, por tanto, de conseguir un equilibrio complejo, pero yo estoy convencido que es alcanzable entre el cuidado y protección de ese tesoro natural del que disponemos, las actividades de aprovechamiento que se desarrollan en la finca por las que pasan los caminos y el disfrute, por supuesto, que es el objetivo primordial de esos caminos y del entorno por el que discurren por parte de los amantes de la naturaleza y de todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, en este sentido, se va a trabajar paralelamente al inventario en la elaboración de unas ordenanzas en las que se va a establecer el uso de esos caminos en atención a la consecución de ese equilibrio del que hablamos. En resumen un poco de todo esto, bueno, efectivamente, como decía el alcalde, nuestra localidad pues también está sufriendo esa transformación, esa nueva orientación hacia el turismo porque, bueno, porque tenemos los recursos, disponemos de los recursos, disponemos de potentes recursos, tenemos el Parque Natural Sierra de los Nachuelos declarado reserva de la biosfera, declarado zona de especial protección de aves, lugar de importancia comunitaria, reserva esta ley, en fin, una serie de recursos que tenemos ahí y que, bueno, estamos en disposición de poder aprovecharlos, ¿no? En resumen de todo esto, pues yo creo que hay un objetivo que está ahí patente, que es tener algunas vías de acceso a nuestra sierra y para ello pues no podemos entrar aquí, bueno, como un elefante en una cacharrería, ¿no? Sino que, a partir de esta herramienta que nos proporciona el inventario, hay que hacer un, bueno, un trabajo que quizás es más importante que el propio inventario y es tejer equilibrio y conseguir consenso de todas las partes de cara a, como digo, a llegar a ese objetivo que nos hemos marcado, ¿no? En ese sentido, bueno, pues, en la dinámica de conseguir tejer esos equilibrios, bueno, pues el otro día, el pasado jueves, estuve en una reunión con la asociación Benveser, la asociación Benveser es la asociación que aglutina a los propietarios de la grande finca de la sierra de Hornachuelos, ¿no? Y, bueno, estuvimos allí, efectivamente, dando la cara y explicando las motivaciones del inventario de caminos y, bueno, pues hoy estoy aquí también, pues, con la plataforma, pues, pues dando la cara también y ya digo, porque se trata de conseguir un poco tejer esos equilibrios. Para terminar ya y también por eso decía, digo, a medida que habla el alcalde de Villafranca, pues me doy cuenta de las similitudes que tenemos. Nosotros también estamos, como digo, trabajando por el desarrollo turístico de nuestra zona porque entendemos que tenemos un potencial tremendo en ese ámbito y ya estamos ya con el desarrollo y a punto de iniciar la ejecución de un proyecto, un ambicioso proyecto de un complejo multiaventura en la localidad, un complejo que, bueno, va a ser un referente a nivel de nuestra comunidad autónoma, un complejo multiaventura con una serie de tirolinas que cruzan nuestro pantano con un recorrido de un kilómetro de recorrido, con, bueno, con una torre de aventura de 22 metros, escalable por las tres caras, un salto vacío, con actividad en el agua, padel sur, canoas, hidropedales y con una serie de circuitos adaptados para todas las edades, ¿no? También con un barco de pasajeros para discurrir por nuestro río que tiene un entorno espectacular y, bueno, como decía anteriormente, pues todo esto es marcado en una política de fomento del desarrollo turístico que este inventario de caminos pues quizás está enmarcado también en esa política. De hecho, un dato para poner en énfasis en la medida que entendemos que esto afecta a la elaboración del inventario puede venir bien a nuestra economía y es que pues yo estoy aquí en calidad de delegado de desarrollo económico, no soy ni del medioambiente en este caso ni de urbanismo, sino de desarrollo económico, por lo tanto la vinculación está clara que es estrecha. Y, bueno, espero que, bueno, este granito de arena de contar la experiencia que hemos tenido pues pueda servir por si a alguien se puede aprovechar de ella y agradecer nuevamente a la plataforma y al ayuntamiento pues la acogida y la oportunidad de participar en esta jornada. Bueno, pues desde el ayuntamiento de Hino José del Duque vamos a contar más o menos cuál es la situación que tenemos nosotros aquí. Somos una... Perdón. Ah, me lo recuerdo. Tengo buena voz. Muchas gracias. Bueno, somos uno de las localidades con un término bastante amplio. Si es verdad que es bastante diferente Ardon Nacholo, no sé si conocéis Nacholo o Villafranca o prácticamente sierra y los caminos son más difíciles de transitar y si hay grandes fincas pues todos sabemos que las grandes fincas pues a ser de caza tienen menos recorrido de camino. Algunos bien hechos, otros pocos hechos, los últimos que habéis tenido con el camino que se ha hecho allí ilegal en el parque natural por parte de... ¿Cómo eran las copos? Lo vi, ¿no? Eran las propietarias pero bueno, eso prácticamente pasa en todos lados ya sea parque natural o sea caminos públicos. Y Hino José del Duque tiene un término de más de 500 kilómetros cuadrados. El uso de este término es muy diverso y la diversidad de uso y la diversidad de explotaciones porque aquí son explotaciones pequeñas lo que conlleva una gran cantidad de caminos pequeños y largos porque como ya he dicho es una gran superficie más de 500 kilómetros cuadrados y tenemos una distancia de término en alguna zona de casi 30 kilómetros. Imaginaros que tenemos caminos de bastante gran recorrido e historia. Uno de los caminos que más he estado utilizando y no sabes tú que no solo para agricultura por suerte tenemos que pasa por aquí el camino mozárabe está siendo un revulsivo turístico en la localidad que yo creo que es sin precedentes yo cuando voy todos los días a trabajar llego a la zona de Muriano me encuentro a peregrinos que en dos días llegamos por aquí y yo creo que son personas que sin ser conscientes de lo que están haciendo al pasar por nuestra zona están poniendo en valor caminos que hasta ahora pues prácticamente eran circulados por los propietarios y poco más ni siquiera los ciudadanos de Hinojo y Sardú que llegan a conocer parte de esos caminos pero bueno gracias a ese camino mozárabe a ese desarrollo turístico que se está realizando gracias a la asociación entre Hinojo que vuelvo a repetirlo que muchas gracias porque movilizáis mucha gente pues se está volviendo a ver los caminos como algo diferente que a lo que se ha tenido hasta ahora que era el uso privado para llegar a nuestras fincas a realizar pues nuestra labor agrícola o ganadera como ya he dicho el uso es muy diverso no solo agricultura y ganadería el turismo sino también al ser pequeñas parcelas pues la gente pues tiende a hacer sus construcciones su chalet su residencia de verano entre comillas y el uso se está diversificando mucho y José del Duque cuenta por suerte un gran movimiento asociativo deportivo tenemos el club de la castana del club ciclista que prácticamente todos los fines de semana organizan rutas por aquí y los propios miembros salen todos los días a circular son personas que van demandando junto con los senderistas el buen estado de los caminos por supuesto los agricultores los ganaderos los propietarios pues lo que hacen es llegarse a diario a la oficina de Enrique o a los técnicos municipales a reclamar que su camino se debe de arreglar somos ayuntamientos pequeños y claro cuando contamos con más de 800 kilómetros lineales de camino con 50 días que hemos conseguido este año tener la mancomunidad de camino norte que que no se duque está dentro y que le quiero dar las gracias a Paco y a Masi porque este tiempo el año pasado compramos una maquina nueva una niveladora nueva que salió ardiendo a los pocos meses e hicieron un aporte extraordinario de 20.000 euros para poder volver a comprar otra máquina porque es que prácticamente lo más demandado en Inuncia del Duque en el término agrícola es el buen estado de los caminos y como ya he dicho son muchos caminos y hoy en día con el tránsito de grandes maquinarias cuando caen cuatro gotas pues los caminos acaban destrozados eso es lo que más se recrimina el ayuntamiento de Inuncia del Duque hasta el momento pero como ya he dicho gracias a asociaciones de deporte se están recriminando de que hay caminos públicos que están cerrados o caminos que no sabemos o no se sabe cierto si son públicos y que se deben de poner en valor su titularidad Inuncia del Duque desde creo que el 2010-2011 tiene un inventario de caminos de la localidad tanto público como privado y paredones que está dentro del pincho de la información que hemos dado no se ha llevado a pleno lo hablaba antes con una persona de aquí de la localidad que decía hay quien le pone el cascabe al gato y no se deduce como ya he dicho es prácticamente la gente vive del campo y es muy muy difícil ponerse a mar con gran cantidad de vecinos los caminos públicos en gran parte están usurpados se comen el camino caminos que deberían de tener por la medida de 80 varas pues tendrán la mitad de la mitad prácticamente se arreglan y lo que hacen es comerse hasta las cunetas luego se quejan de que se le inunda la explotación o que el camino está mal incluso ayer en la charla que ya he dicho de Transumancia la asociación cívica que organiza de vez en cuando limpieza de la cañada pues cuando se limpia el camino el agricultor se lo come ya está limpio ya puedo meter el árabe pero bueno el idiosincrasia de cualquier yo creo que de cualquier población en el momento que ya he dicho antes lo que es público de todos no lo podemos comer pero bueno la diversidad de usos hace que la gente se vaya preocupando por el estado de sus caminos y de vez en cuando a diario nos para y nos dicen que tenemos que ellos quieren saber si su camino es público si ese camino que antes cogía y ahora tiene una cancela pues se puede cortar o no se puede cortar y nosotros el inventario se quiere llevar a pleno pero como ya he dicho las corporaciones normalmente tenemos miedo porque por el bien de algunos pues se pueden provocar enfados con bastante gente el mal uso que ya he dicho de los caminos de muchas veces camino de servidumbre hoy en día con la grande maquinaria pues prácticamente no nos cuesta nada levantarlo y desaparece un camino en un momento pues uno de los grandes problemas que tenemos aquí en la localidad que desaparecen como ya he dicho la inversión que realiza Hinojosa del Duque en los caminos porque cada vez que está un día la mancomunidad de caminos aquí son de 1250 euros para un presupuesto pequeño pues gran parte del presupuesto que se puede destinar a la catalogación de caminos o a la señalización pues se lo come se lo come el arreglo de caminos que son 50 días y son pocos ni con 300 días de mancomunidad en la localidad tendríamos todos los caminos como tienen que estar así que poco más Hinojosa del Duque el inventario como ya he dicho está hecho desde hace bastante tiempo pero está muy parado porque como ya he dicho a ver quién le pone el cascabel al gato pero aún así sí es verdad que la corporación está hablando de hacer un un plan de recuperación de los caminos de supuestas malos porque creemos como bien estáis aprovechando vosotros que el turismo hoy en día va a ser un gran propulsor en la economía local no solo camino de Santiago sino con cualquier otra actividad porque no solo de este camino debe vivir y no sea el Duque no tenemos un potencial natural tan parecido a lo vuestro lo nuestro es mucho más llano y es verdad que parece más aburrido pero cuando la gente sobre la gente de aquí de la localidad a veces no ponemos no le damos el valor a las cosas que tenemos pero sí es verdad que cuando vienen visitas pues la gente dice que tenemos un gran potencial de hecho la dehesa es un ecosistema que debe de estar al completo protegido y yo creo que tiene un potencial turístico enorme por la diversidad de fauna que tenemos aquí atrae a gente y nosotros todavía por desgracia nos metemos al ayuntamiento como los ciudadanos no hemos sido capaces de aprovecharlo para el desarrollo turístico yo creo que es muy importante porque el sector primario la agricultura la ganadería está muy asentada pero como allá también se decía por parte de un pastor o de una persona de medio ambiente dice si las abejas siguen pariendo pero las madres no ponen ya pastores la gente joven por desgracia o no nos gusta el trabajo que tenemos aquí o con la maquinaria no tenemos trabajo y no tenemos que ir yo creo que manejando con un correcto manejo de los caminos se puede potenciar nuevos yacimientos de empleo que asienten la población aquí pero bueno es un trabajo largo arduo y a veces difícil porque nos encontramos con topes administrativos que echamos para atrás y poco más tenemos previsto en el momento que se apruebe el inventario que con el alcalde hoy lo estamos hablando dice es verdad que yo ha parado y lo debemos de publicar aunque prácticamente lo tiene bastante población porque cuando se solicita se suele dar pues en el portal de transparencia se quiere colocar el inventario de camino y empezar a solicitar a la gente pública a la gente de la localidad que tenga datos de camino que por aquí hay más de una persona que me ha parado para comentármelo de qué se puede hacer pues si ese camino es público y hoy en día con la charla de Manolo pues creo que nos ha quedado bastante claro qué pasos debemos de seguir para conseguir que caminos que han sido públicos toda la vida pues vuelvan a a estar en uso para toda la población poco más digo que Inosa del Duque tiene muchos caminos nos centramos prácticamente en el arreglo pero el inventario está hecho pero está bastante paralizado hay que ser sinceros y decir la realidad porque vamos a contar mentiras y poco más dudas que tengáis aplausos aplausos